Estimada comunidad, en esta fecha en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, les envío un afectuoso saludo a todas las mujeres que forman parte de nuestra querida institución. Y les agradezco el aporte que cada una de ustedes realiza día a día, asistiendo a clase, a nivel técnico, administrativo, profesional y académico, de investigación o de servicio, labor desarrollada con esfuerzo y gran dedicación, compatibilizando en muchas oportunidades esta actividad con las tareas del hogar, el cuidado de los niños o de algún adulto mayor, entre otras múltiples labores. Gracias por recoger el legado de nuestra Escuela de Artes y Oficios y ser las protagonistas de nuestra gran Universidad de Santiago de Chile, porque con su apoyo hemos logrado que esta sociedad sea más justa y solidaria. Las invito además a participar de las distintas actividades que se realizarán durante el mes de marzo en el marco de esta conmemoración, las cuales serán informadas por las distintas plataformas de comunicación de nuestra institución. Un saludo a toda la comunidad femenina de la Universidad de Santiago de Chile, alumna, académica, funcionaria, que hoy día comparten este día y no solamente este día, sino este mes y todos los días. Quiero hacerles llegar este cariñoso saludo para instar a aquellas alumnas que hoy día están ingresando a seguir todo lo que es la línea de investigación y todo lo que es la parte de aplicación y el trabajo con las empresas. No tengan miedo, porque las mujeres somos capaces de muchas cosas de hacer en nuestra vida diaria. Quiero mandarles un saludo a aquellas alumnas que tienen familia, que tienen hijos y que sabemos que todavía esto es parte de nuestra carga cultural, pero eso no nos impide a desarrollarnos y a crecer en el día a día. Así que un afectuoso saludo a todas aquellas académicas que investigan, que publican y que tienen que hacer tareas múltiples para poder cumplir todos los objetivos que significa ser una académica. Saludos cariñosos, como dije, a toda nuestra comunidad femenina. Un saludo a todas esas estudiantes de la Universidad de Santiago, de pre, posgrado, que son cuidadoras, trabajadoras, que vienen desde regiones, que dan todo su esfuerzo para estar en este proceso de transformación personal y profesional listas para participar en el desarrollo de nuestro país. Hoy en el 8M que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres quisiera dar un caluroso saludo a las funcionarias, a las estudiantes y a las académicas que integran esta casa de estudio. Agradecerles el compromiso con el que realizan su labor y por sobre todo este compromiso con el cual vamos aportando y contribuyendo juntas al desarrollo y el fortalecimiento de la educación pública en el país.